Un saludo, recibe usted un saludo solidario, clasista, revolucionario, de toda la clase de trabajadoras, representado en sus trabajadoras y trabajadoras. Y bueno, estamos acá dando un paso al frente a esa forma de organización que usted como cabeza de la revolución, como hijo del comandante Chávez y entendiendo todo, pues, el comandante siempre decía que se la jugaba con la clase obrera. Nosotros, en los llamados que usted ha hecho, pues, hemos estado allí demostrando que el trabajador petrolero y las trabajadoras petroleras son trabajadores leales y que nunca lo traicionarán. Vemos con beneplácito todo el apoyo, pues, que hemos venido recibiendo de su parte en tratar de que nosotros trascendamos y nos conformemos, nos eduquemos y nos formemos en todo lo que tiene que ver en el avance de la clase trabajadora como tal. Hemos, nosotros, venido desde el 2015 activados en esos llamados que usted ha hecho, en un principio, en aquel llamado que usted hizo para conformar las vocerías dentro de cada herencia respectiva y que a través de la experiencia de los trabajadores ayudáramos a poner en la mesa los planes de recuperación en nuestras distintas áreas. Allí nació el plan estratégico, estuvimos allí, pero entendiendo en este momento que usted hace un llamado con los consejos productivos trabajadores, que es una instancia netamente superior porque se trata del poderamiento real de la clase trabajadora. Nosotros nos hemos conformado, hemos trascendido y hemos dado el paso en la conformación de los consejos productivos trabajadores en PDVS Occidente. Señor presidente, señor presidente, es bueno que usted sepa, por ejemplo, hemos conformado en nuestra gerencia que es fundamental, es fundamental para poder recuperar la producción en el lago de Maracaibo, es fundamental nuestra gerencia, por ejemplo, que es Servicio Lacustre, que es quien pone la flota para poder salir el día a día al lago de Maracaibo en nuestras lanchas, con todos los equipos que conlleva la extracción del crudo en el lago de Maracaibo. Es una gerencia fundamental y como tal lo hemos entendido y nos hemos conformado los consejos productivos, inclusive no solo por la gerencia tal, sino por los procesos internos que vive la gerencia. Nosotros conformamos, a manera de ejemplo, en el muelle Tiajuana, seis consejos productivos, porque son los seis procesos que se dan en ese muelle. Igual tenemos los muelles aledaños, los otros muelles vecinos, que todos los muelles cumplen con una característica distinta. En esos consejos productivos, en esos muelles, también hemos conformado y como punta de lanza, nosotros hemos entendido, para poder recuperar crudo, tenemos que tener lanchas y equipos disponibles. Y como tal, nos conformamos, nos organizamos, dimos los debates y estamos presentando un plan de recuperación de flota liviana y pesada, entiéndase, lanchas, remorcadores, barcazas, que la clase obrera, con los trabajos que ya venimos ejecutando en la etapa de vocería, ahora trascendiendo a consejos productivos, pues aún más organizados, estamos presentando este plan en un inicio, por ejemplo, de recuperar 60 lanchas, 60 lanchas en cuatro muelles medulares, como lo son el muelle Lagunillas Sur, el muelle Lagunillas Norte, el muelle Luis Acáceres de Alimendi, el muelle Tiajuana y el muelle Patria Grande. Hemos dado todos los debates y conformamos este plan con todas las características técnicas que esto conlleva y hemos dejado bien claro, a través de los ejemplos que hemos traído, la semana pasada estuvimos aquí, hicimos las presentaciones respectivas y esos trabajos no tienen nada que envidiarle a ningún taller especialista en la materia. Los trabajadores, marinos, patrones, fabricadores de los talleres, soldadores, estamos haciendo los trabajos que en muchos de los casos deberían estarse haciendo en un dique privado, porque era el mecanismo que normalmente se buscaba. Pues los trabajadores dijimos, no sale más una lancha a un dique privado, somos nosotros los que las vamos a recuperar y las vamos a poner al servicio de la patria. Señor Presidente. Señor Presidente, cuente con usted, con los trabajadores y las trabajadoras petroleros, no la defraudaremos, estamos restiados con usted, estamos restiados por los intereses de nuestra patria y aquí no pasarán, ni los gringos, ni ningún ente interesado en perjudicar nuestra industria y en perjudicar nuestra patria. Justicia. Más nada. Más nada.